Vamos a presentarles un tema nuevo, un tema que nos regaló mi compadre Lalo Hernández Hoy se lo vamos a dedicar, señor Huepa, a cargo del Grupo Quintana, lo más nuevo del Grupo Quintana Esa rola que se vamos a dedicar a mi compadre Jan Queens, Nueva York Ahí lleva ya el saludo incluido en la rola para mi compadre, sí señor Lalo Hernández Todos los padrinos de la cumbia, para los angelitos sin rumbo, el famoso Mero La vas a violar, escúchala, a ver qué te parece lo nuevo del Grupo Quintana, una rola romántica ¡Súbele papá! No te apartes de mi amor ¡Sale! Y este es el estilo y el sabor El Grupo Quintana Oye qué rola tan va chida esta Se vamos a dedicar a los enamorados, a las enamoradas, invitados, criticados, jamás igualados, pequeños winner, para chelitos, hypeos, locos, pequeños punks, para el Chris, el pan, el chelo y el famoso monstruo No te apartes de mi amor Lo nuevo del grupo Quintana, lo nuevo del grupo Quintana, qué bonitas guitarras ¡Cumbia! Para ti vinado a la invasión Santa María del mote Los gallos venen con Lucas siempre Este es el estilo y el sabor El chelo cayó un granizo En el tierra se deshizo Esta noche Y una vez más El batón Desde Queens Y todos los padrinos de la cumbia Todos los niños inalcanzables, Fercho ¡Cumbia! Si es que podía quedarme sin ti No puedo No puedo, mi amor Todas las chicas están en EPA La hermosa Liz, Paola La pequeña Sofra Amor, amor, amor No te apartes de mi He dejado mi puerta entreabierta El grupo Quintana Para la Lady Soninera Hasta Tlapa Guerrero De parte de Bad Boy ¡Bien! Angelito Sin Rumo La vas a violar Perro Opero El amor y bonita Escúchala En el cielo, pequeño Uriel En la tierra tú nunca me vas a dejar de brillar Pequeño Blackie Yael Primo Calle Vamos sonando Ver en el conlucra Oye La poni bonita La vas a violar Perro El famoso Homero No te apartes de mi amor Escucha Todo amor que yo esperé De la vida Toda organización fantástica ¿Qué es? Solo en ti Duende, 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 barbaja de estrés En que son Analito fantasma, chicos, locos No estamos Amor Como dice Cumbia Llegaron tus Ojos bonitos Ojos bonitos Jacqueline Su chabaco Cheliz Pequeños winner Amor, amor, amor Santa María del Tiano Bad Bull Es la huaca Yael 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 Con el Oye 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 Para mi chaparrita preciosa Mel de su flaquita El chica ¿Qué se queda? Para mi el amor Amor, amor, amor Las dos chicas de Toluca Niños sin amor Dezcoco Primo Gallo Pequeños Yankees Como la unión Perfecta Como dices No te apartes De mi amor No te apartes De mi amor Para mi amacito Lady Solidera Con un ogro madrastro Ogro Dile que lo extrañamos Hasta el cielo Para mi señora madre De la esponja Todos activos De la calle 7 ¡Dale! Esa noche Mis saicadas Todas las chicas Estar LPA Para la hermosa Liz Paola Paulita Ay, rabachita No te apartes De mi amor Esa noche Lo nuevo De lo nuevo Para el chimpas Que baile el chimpas Dale bonito Las chicas De Toluca Y así la muerte Joco Primo Gallo Pequeños Blank Con el grupo Somos la unión Perfecta Bócalo Uno Gromadrazo La vas a violar Perro Ese homero La monimonita Todos los angelitos Sin rumbo Las cotizadas De Toluca Arre En las cosas Bonitas Tan simples Que sí Para las chicas De Toluca Daripiri Los Esa Cari Sofimoni Laver Don Luquita Laver 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 Canalito 26 Sacualpa Que no Que no Unisamor Leslie Infernales Esa noche Inalcanzables Angélicos Forever Dios Barrón Junta Loquita La bestia Todos los vagos Ganfer Duendes Verdes Quique Mix Esos aires De que no Saben Primos gallos Mi compadre Nando Me han sabido Hacer feliz Échale Mirando No te partes De mi Échale Mirando No No Ya se van Los nuevos Grupo Quintana Romántico No te partes De mi No No Toluca La banda Más perra Activos De la calle Siete Canalitos 26 Rami Das El Laker Cheque Rayo Dívidos Chiquilín Pitu Pachuco Svay Sabe Y que suene Backbone Suene Grupo Para mi preciosa Melanie El Blaquito Chega Amor 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 Y salud Amor Amor Gracias.